Una concentración rodeada de polémica para Ramos, por su estado, los minutos y las explicaciones, que termina con el jugador del Real Madrid lesionado. Tras jugar 45 minutos frente a Grecia, fue suplente en los dos partidos siguientes. En el día noche disputó 5 minutos, para sumar una nueva internacionalidad. Decisiones que alimentaron las dudas sobre su estado físico, así lo explicaba Luis Enrique y el capitán. Una decisión técnica, no tiene más complicación, está bien, no tiene ningún problema en cuanto a su lesión. Es muy bien, ¿no? Poco a poco voy después de una lesión importante de rodillas. Que se recuperó de manera muy rápida en su equipo, pero está recuperado, por eso lo he convocado a la selección. No hace falta inventarse cosas. Pero la gestión del caso Ramos deja dudas, las críticas no han cesado. Ya sabía que con Sergio Ramos cualquier cosa que decida va a ser criticada. Al final cualquier cosa que pase conmigo se saca de contexto. Da igual, da igual lo que decís. Ramos estaba bien hasta aquí, el momento justo en el que se lesionó, cuando tras el partido se quedó entrenando con los suplentes sobre el césped y sintió un pinchazo en el gemelo. Hoy en Valdebeva se ha confirmado que sufre una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Un mes de baja. Justo en el momento más importante y decisivo de la temporada se pierde el clásico y la eliminatoria de Champions. Una internacionalidad, la número 180, que va a salir cara. Esto es lo que se pierde, Sergio Ramos. Un mes de baja. El partido frente al Eibar. El partido frente al Liverpool. El clásico frente al Barça. El partido de vuelta frente al Liverpool. El Getafe-Real Madrid. El Cádiz-Real Madrid. El Real Madrid-Betis. Y vamos a ver si llega frente a Osasuna. Así que un mes de baja. Casi ocho partidos. Entre siete y ocho partidos. Álvaro Mons.